Ay, guarmicha, guarmicha Ya no hay ña huichayo, guarmicha Sumaxumichairu, pasinacha Sumaxumuchairu, munacuiki Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Hermosa chica eres tú De lindos ojitos negros Hermosa chica eres tú De lindos ojitos negros Blanca como la nieve Hermosa como sus paisajes Blanca como la nieve Hermosa como sus paisajes Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Y para la mujer afortunada Florcita Gómez Y sus engreídas Cielito y estrella Subala bina wiki Miski ya mi siniki Subala bina wiki Miski ya mi siniki Subala bina wiki 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 Miski ya mi siniki Subala bina wiki Subala bina wiki Subala bina wiki Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Entregarte todo mi amor Y ahí está La calidad musical, el violino de Jonathan Pablo El maestro de la rampa, Robinson Pablo, tocando y cantando Y la calidad musical del maestro John Pacheco de los timbales Ángel Espinosa, en el bajo electrónico Si, Chayquín, gusta el agua